Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo, hoy te pido, que castigo. Que dolor, que dolor. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto de amor. Ay, que me ha vuelto tan discreto. Eres secreto de amor. Oye, oye. Oye. Eres secreto de amor. Por eso quiero ver siempre más amor Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 No vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 ¿Por qué no quedas? Volver 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 se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Música ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron. Música Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Música Por no medir los pasos que tomaba, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Música Música Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, Música Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como está, con mi alma, con mi alma rota. Música Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Música 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 Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no, 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 no. No, 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 no Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañar, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces, crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Sé que te vas a ir con él, está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez no respondo. Crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. Crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Crees que no me doy cuenta, pues ya ves que no me doy cuenta, lo que pasa es que no me doy cuenta, lo que pasa es que no me doy cuenta. Crees que no me doy cuenta, lo que pasa es que no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Crees que no me doy cuenta, lo que pasa es que no me doy cuenta, lo que pasa es que no me doy cuenta. Que para amarte nada más, que para eso a él es falta, lo que yo tengo de más. Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Hiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro de mi No sé Todo sale foreto Te voy startled Yo Están Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me volteo, te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Yo creí que eras bueno Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Y que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que Que no descansaré hasta dejarte a mis pies Y eso da lo por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas Perdón y me implores amor Delante de tu amante Perdón y me implores amor Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. ¡Gracias! 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 Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no había bolas. Estando la luna llena, cinco balazos sonaron, tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron. ¡Gracias! Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, los caballos se padió. ¡Gracias! Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor. Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron, la María se encuentra en flor. Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado Y vivamos el presente, lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado Y vivamos el pasado, y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Lo que importa es que me amas Yo sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó Mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo jamás lloré Yo sabía de alegrías La belleza, y de la vida Pero no de soledad, pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Más que ayer, mucho más Más que ayer, mucho más Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Ahora quiero que me digas Si me dio una pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete, vete, vete mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás Vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete 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 Gracias por ver el video 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 Yo te debo Y 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 No creces, te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas, es la oportunidad que tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno, no es por exagerar, yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas, me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo no quiero mucho, yo no quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven junto a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti, dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses, como tú me besas y después te vas. Yo compreendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí. Qué bonito amor. Qué bonito amor. Qué bonito amor. Yo no sé qué me pasó, pero no siento más amor. Por ti. Por ti. Por ti. Es mejor. Es mejor. Terminar. Que sentir. Así. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Lo sé. Lo sé. Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer. Si yo. Ya no siento más amor, de un repente se acabó. Y vi, que es mejor, la verdad, yo no sé, mentir Es verdad que te amé, pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le lleve, nunca le humillas, nunca le engañas Nunca le dañes su amor Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir Y mirar yo primero, como yo Ya no siento más amor Y de repente se acabó, y vi Es mejor, la verdad, yo no sé, mentir Es verdad que te amé, pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le lleve, nunca le humillé Nunca le engañas, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir Adiós primero Como yo Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado, siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel, y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, no sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. Llega Navidad, y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Música Felicidad Música Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Si al fin con tu ausencia Por el mundo va perdida Música Que puedo pedirle Y tú fuiste mi único anhelo Música Y no habrá consuelo Por toda una eternidad Música Que hiciste de mi alma Cuando yo más te adoraba Música Con odio y desprecio Me pagaste Me pagaste lo que te amaba Música 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 Amorcito 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 Música Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y me han agonero en el que bien Y es que tú eres el amor del cual yo tengo Por ti no has seguido Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas por penas De dolor De amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos Que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes Tristes De tanto extrañarte Y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Música 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 Amor eterno Amor eterno Amor 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 Por pensar que tu volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que me lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una noche eterna Como una luz que nunca se apagó Y ahora solo hierro Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llené Se llené el pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo Quiero llevarte Acórtame O alárgame las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alárgame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Diseñame Donde tu vives Que ahí ya hay un altar Que ahí ya hay un altar Hoy, que triunfó nuestro orgullo, que ya no soy tuyo, ni tú eres de mí Hoy, que por otro cariño, de mí te alejaste, como yo de ti Hoy, que encontré lo que quiero, y tengo dinero, para ser dichoso, como nunca fui Algo, que llevo guardado, y dentro de mi alma, te quiero decir Tengo el amor a mi lado, pero no he dejado, de pensar en ti Hoy, que buscando mi olvido Compartes el nido, con otro querer Hoy, que me dice el destino, que al fin para siempre, te voy a perder Hoy, que entrarás al pasado, del trono sagrado, donde tanto tiempo, reinaste feliz Hoy, que dejé de quererte, que sepa la gente, que ya te perdí Tengo un amor diferente, pero eternamente, vivirás en mí Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz Yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por ti, no, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques Que es que amor, yo ya no insisto Y me vayas de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No tiene nada, 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 nada Que no, no tiene nada, nada, nada Que no, que no, no No tiene nada, nada, nada Que no, que no, no No, déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no Yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no No, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós No, no tenemos ya más nada que decirnos